¿Antojo de algo fresco? Esta comida estilo mazatlán se volverá tu favorita. Se llama puro sinaloa, y Dios qué rico estuvo comer aquí. Después de arrancar con una cerveza, empezó lo bueno. Con un clásico de la comida sinaloense, un aguachile negro con callo de hacha. Es la primera vez que yo lo pruebo, y sí estuvo muy rico. Si te gusta lo picante, te va a encantar. Yo me enchilé bastante, y para ello pedí una tostada de atún curtido. Se deshace en la boca de lo suavecita que está. Y la tostada mazatleca, que fue mi favorita. Viene con pulpo, camarón y atún. Además es cebollita y aguacate. De verdad es una delicia, y si lo que quieres es irte a la segura, prueba el filete de pescado que viene con arroz, ensalada y papas. Claro que todo es preparado al momento, y de muy buenas porciones. Por último, su almeja chocolatada, que no sabe la combinación. Tiene muy buen sabor, y es algo diferente que puedes encontrar solamente aquí. Nuestra cerveza y michelada estuvieron perfectas para el calorcito. El ambiente es familiar. Tienen salón o hay mesas al aire libre. La comida es deliciosa, la atención rápida y con música sinaloense que vas a querer bailar. Están en Plaza Aguelca, en zona plateada en Pachuca. Abren de martes a domingo. Y ahora que lo sabes, ¿tú con quién vas a ir?